Me confundo con la hora Bienvenido nuevamente a este casi muerto canal Bueno, ya acabo de llegar a Orlando, Florida Una y media de mañana más o menos No dormí casi nada Tengo mucho sueño Ahora me toca esperar a que me recojan Hace bastante frío, tanto adentro como afuera Así que preferí quedarme afuera Hasta el momento lo dejo hasta aquí Seguimos mañana Buenos días Ya llegué como a 3 de la mañana O a 2 de la mañana Hay un sitio aquí en Orlando que hace tiempo Quiero ir, vi el anuncio, vi algunas fotos Y me llama la atención Y hasta ahora vamos a ese lugar El tema principal es Dragon Ball Vamos a ir primero a un sitio Creo que es a Disney Springs Y después vamos a ese lugar Pues vamos a hacer esto Y mañana otra cosa No sé si divida el video en 2 En el día 1 y día 2 Dependiendo del contenido Es dependiendo del video que haga Así que nada Continuamos Y espero seguir subiendo videos Porque ya mi canal está bastante Bastante muerto Bueno ya estamos aquí en Disney Springs Llegamos y que es lo que hay aquí Muchas cosas Aquí les presento a mi guía turístico Aquí en Orlando Acabamos de llegar a Disney Springs Aquí obviamente pues voy a mostrar lo más Que me llama la atención Que me llama la atención Me comparto con la jorea Bueno la tienda de Disney Tengo una serpiente en mi boca Tengo una serpiente en mi boca De carreras preparados De carreras preparados De carreras preparados Tengo una vuelta completa ya A Disney Springs Ahora vamos a ir a otro sitio Vamos a ver Hay algo que siempre quería hacer En un video Ya que verdad La temática de este canal Mayormente ha sido de Dragon Ball Voy a intentarlo Pero Tienes que poner la manotilla en el hombro Ok Ya lo pusiste verdad No Como tú hiciste eso Porque estoy variada Hasta ya que dejé Mira Sigamos Llegamos Sopa No es Sopa Saya Sopa Sopa Suga Sopa Sama 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 I Esta es mi primera espera de dragón. Aquí ya trajeron la comida y la vida energética. Vamos a probar esto para que tal está. La comida que todos necesitan comer. En preparación para la película. Está bueno. Falta un tenedor porque no me voy a comer la sopa completa con esto. Todavía no he aprendido bien a coger las cosas con... No puedo. Ahora. A esto se le puedo poner... ¿No es salsa? ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Así? 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 Me quedé con la espera. No sé si deja este video hasta aquí o seguir grabando hasta mañana y hacer un video completo. Pero igual. ¿Qué hago? Ya dejo este video hasta aquí. Ya sabes que si te ha gustado deja aquí abajo tu like, comenta, comparte y me ayuda bastante si te suscribes. Nos vemos en la próxima. Silla. Hace mucho que no decía eso. ¡Gracias! Gracias.